...de verdad te comprendo porque... Perdón, 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 perdón. No, no me lo voy a perder por nada del mundo, pero tampoco me he perdido por nada del mundo mi momento pantuflé con Chano. Oh, qué rico, te envidio tanto, Fran. Ojalá es que para la próxima semana me traigas uno. Y yo me lo puedo llevar acá. Te lo voy a traer de despedida. ¿En serio? Sí. ¿Y supiste que te echaron? No, mentira, porque me voy de vaca. Tengo con Chano hasta el 2064. Suyani Bin, Suyani Bin. Tio Rodríguez, Tio Rodríguez. Para refrescar la memoria, ¿qué es lo que dijiste de Edmundo? ¿Se me olvidó? O te lo digo yo. Tranquilo, papá. ¿Qué te hizo Edmundo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo Edmundo? Pregunta Sebastián. Gran pregunta Sebastián. Gracias por venir. No, es verdad. ¿Te hizo buena pregunta? ¿Qué te hizo Edmundo? No, no he hecho nada. Porque no existe ese gusto. ¿Y por qué no existe? No le pasa nada. Porque, efectivamente, nada, buga. ¿Qué gola trae este tipo, Dios? No, es que yo sea mucho, estamos hablando de él. No, tenía un problema narcisismo malo. Oye, no puedo hablar ya acá. No, sí, es verdad. Todo lo que diga está pasando en mi control. Pero eres muy narcisista. Ya cagué, yo ya cagué ya. Palabra que dice. Un perrito, un perrito. O sea, lo que está en la onda, no hablemos de mí, ahora dejemos que los demás hablen de mí. Tengo otra sospecha, yo creo que él puede haber mencionado a Edmundo creyéndose sobreseguro de que Edmundo no lo iba a poder enfrentar, lo cual me parecería pésimo, no puedo creerlo. Pero por qué le estamos dando pantalla a un hombre que nombré así al pasar, poné un ejemplo. Puso un ejemplo rápido. Como poder puesto a Juanito Pérez, weón. No, pero... Puso un ejemplo. Juanito Pérez también está llamando por el... Oye, no inflemos a un muerto, weón. Pero mira, weón. No, no, ahí está, ahí está. Está equivocado. Está equivocado. El mundo no está muerto y te lo voy a demostrar a menos que esté hablando de la extratumba. Se da un alma en pena porque él está con nosotros, está hablando y yo creo que no le gusta que al pasar lo traten así. Edmundo, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, Edmundo, ¿cómo estás tú? Un gusto conversar, escucharte. Bueno, la verdad es que estamos haciendo televisión en vivo. Estábamos hablando de otra cosa y ocurrió esto. Edmundo, me imagino el mundo que estabas viendo el programa y te sentiste mal, te sentiste tocado porque al pasar Arturo dijo esto de ti, ¿no? La verdad, estoy súper triste. No, la verdad es que estaba viendo el programa y obviamente estaba escuchando las palabras de Arturo y la verdad que creo que cada uno tiene una forma de expresarse y decir lo que siente, pero creo que Arturo está un poco sobrevalorado. Creo que impunear a nuestros pares en general, a chicos realities que muchos van buscando oportunidades de fama, un tema económico. Quizás uno, en mi caso personal, como quebrar el patrón de la pobreza, poder salir adelante. Y probablemente, es verdad, uno necesita carisma, necesita ángel, hay realities que pierden la esencia con respecto a los que eran antes, pero creo que hablar de una forma tan baja, sabiendo que Arturo London también estuvo en varios reality shows donde también tuvo conductas que probablemente no fueron las más apropiadas. Hay algunas que son muy entretenidas, que se comentaron, pero bien. Bien, bien. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Mucho tiempo, sí. Está muy guapa. Muchas gracias. Y te noto más calmado a ti también que la última vez que nos vimos. Edmundo, te noto como en otra pará, como que te lo tomás con el sentido del humor que corresponde, porque en otras circunstancias creo que esto te habría hecho salir de tus casillas. Sí, lo que pasa es que obviamente yo conozco al equipo de Mega y obviamente es parte de Canal 13, o sea, Miguel Seguro Balán trabajó en Canal 13, Nicolás Malowicki, Carlitos Guajardo y etcétera, etcétera, y todos trabajaron con Sergio Nakazone. Yo creo que lo que pasa es que Arturo está muy casado con Naka y creo que los realities que se han transformado en éxito creo que tienen que ver con que sí, una José Barraza, un Nicolás Malowicki y varios otros personajes que obviamente por cosas televisivas están dispersos en distintos canales de televisión. Oye, pero Arturo Lóctor hizo una crítica en Mundo, que es por la que está sentado acá, dijo que el reality era un prostíbulo barato, un show de baja monta, manipulado, todo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú piensas lo mismo o estos reality shows o tienen una amistad distinta? Lo que pasa es que tiene que ver dentro de un contexto que es muy diferente, es un reality de pareja, doble tentación. Obviamente, claramente, está lejos de lo que se vivía antes, que evidentemente había una historia, había un hilo conductor, se generaban romances, estaban todos focalizados en la competencia. Hoy día no, está centrado simplemente en relaciones sentimentales que no prosperan, que es verdad, las parejas pasan, se separan muy rápido. ¿Y qué te pasa a ti cuando estás viendo un programa y alguien dice que tú no existes, que eres un muerto televisivo? ¿Qué te pasa a ti? Como persona, como ser humano, estoy hablando porque independiente, acá no estamos en reality show, estamos hablando de personas. No, yo creo que tiene que ver con la falta de carencia, creo que de valor y de principios, y creo que tiene que ver con que él no tuvo una buena educación. No estoy hablando de educación en términos de conocimiento, de colegios, de universidades. Estoy hablando de principios, de valores, de amor, de honestidad, de lealtad, de respetar a tu próximo, de respetar a tus compañeros, de respetar a tus pares. Creo que tiene que ver con eso en la vida. Creo que yo vengo de una escuela, vengo de la escuela de la calle, vengo de la escuela del amor, y eso me permite ser otra persona. Evidentemente, con el paso de la vida, puede conocer la universidad, adquirirme, ir llenarme de conocimiento, ser lo que soy hoy en día. Entonces, las palabras de Arturo no me llegan, y creo que hay antecedentes muy importantes y relevantes que pasea la historia dentro del género de Real Dichot, de haber ganado Morchievo, que ustedes mismos lo pueden dar, como el productor Carlos Valencia, que hicieron muchos programas ahondando en mi vida personal, también en cosas buenas, en cosas dramáticas. Pero, espérate, el mundo, ¿de qué te rías tú? ¿No es chistoso lo que está diciendo? No, me reí cuando dijo que había hecho historia en lo real. Bueno, hoy día hay una teleserie en Meca que lleva el nombre de la frase que él hizo famosa. Sí, pero bueno, pero, bueno, no vamos a entrar más en descalificaciones, tampoco ya, se esquiada, basta, ya. Pero mírame, está bien, está bien. Disculpa, el mundo, déjame que te interrumpa un segundo, porque encuentro que los tres son extremadamente irrespetuosos. ¿Por qué? Porque tú estás ahí como si tú eras ahí en el reality, así, este es un estelar. Ah, un estelar, no tenía idea. Sí, así, así, como que el mundo no existiera. Y es un tipo que llamó por teléfono, que ustedes me van a disculpar, pero todo Chile conoce a Edmundo Varas. No sé si todo Chile conoce a Sebastián Ramírez. Es súper buen tipo, Edmundo. Sí, yo creo que todo Chile conoce a Sebastián Ramírez. Yo lo sé por el mundo. Pero un poquito más. No estoy de acuerdo, Edmundo, que estés pidiendo pega por Twitter nomás, güey. Perfecto, esa es una posición. Manda un currículum, no sé, hermano. Oye, sorry, Edmundo. No, Edmundo, te tengo buena, hermano, por si acaso. Pero podemos, dejemos que hable Edmundo. Edmundo, no te sigas riendo, porque... Espérate, que se nos está yendo la señal. Por favor, Edmundo, no te sigas riendo, porque igual se siente. Te digo una frase española, la risa abunda en la boca de los tontos. Hay que andar amargado ahora, entonces. ¿Abuela? Yo le quería preguntar a Arturo. No, dale conmigo. Bueno, pues si estás aquí para que te... Tenemos dos invitados. Me interesa más preguntarte a ti, porque tú fuiste el que mencionaste Edmundo. Y ahora tienes la posibilidad, nuevamente... Lo reviví. Fíjate que te quiero decir lo siguiente. Tú estás, para mi gusto, abuelo de pájaro, en exactamente el mismo nivel que en el mundo. Fíjate que ninguno de los dos está en televisión, salvo que nosotros rescatamos personajes olvidados cada tanto, como ahora, en este momento. Pero con dos personas. Ninguno de los dos está... Gracias, gracias. Efectivamente, eres mal educado, Fíjate. Es lo más bueno meterse entre medio en las conversaciones. No es educado. Es que nunca he estado en un programa de televisión. No, 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 te pido que no lo hagas. No, no interrumpa a la gente que está hablando. Bueno, te decía, Arturo, que tú estás en el mismo nivel, en este minuto, abuelo de pájaro, para cualquier persona que esté observando, que Edmundo Varas. No estás en televisión, eres recordado efectivamente como un personaje carismático de reality, al igual que Edmundo Varas. Entonces me gustaría que aprovecharas la oportunidad, como imagino que este no será el capítulo del arrugón, de primer plano, aprovechar la oportunidad de decirle a él qué tienes tú por sobre él que te hace sostener tan suelto de cuerpo que él está muerto. Se lo digas a él. No, voy a seguir hablando ya. Bójate el poquito. No, basta, basta. No, si no es la ruta, basta. No voy a estar ni vistando más. Basta. No voy a convertirme en esto más de un cir. No, basta, basta, basta. Yo cuando hago un comentario lo hago porque lo sentí en el minuto y no voy a estar ahondando en algo que no me interesa. Ahora pídele disculpas entonces. No, tampoco voy a pedir disculpas. Tampoco me interesa pedirle disculpas. Pero no voy a seguir ahondando en un tema que ya... O sea, era sobre seguro. Era porque te imaginabas que él no podía llamar a este programa. Me da lo mismo. Si no, lo que hace es eso. Pero me da lo... Oye, yo digo lo que quiero cuando quiero en el minuto que quiero y nadie me puede obligar a después decir otra cosa. Arturo, calmémonos, pero lo único que... Soy como el disco Luis Miguel, soy como quiero ser. Arturo, Arturo. Arturo, Arturo. Arturo, lo único que te está pidiendo la abuela es que entrega algún argumento. A ver, ¿qué argumento de qué? La abuela, lo que te enfunda la abuela. Así puede. Me ha hablado tanta tontería. Si puede, si te da, que entregues un argumento que sostenga lo que tú mismo dijiste acá. Si no es mucho pedir. Dijiste que está... Que quieren que lo mates. No, no, no queremos que lo mates. Que quieren que lo mates. Que entregues un argumento. Si lo mataste sin ninguna colaboración nuestra. No, está feliz. O que si estás arrepentido de lo que dijiste, es perfectamente humano. Igual como tú estás sentado hoy día en la noche acá a partir de un comentario que hiciste de un real y en el que no estudiaste. Pero lo hice yo. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Edmundo y tú? Además de los centímetros. A mí no me parece que haya ninguna. No, no hay ninguna. Los dos están muertos ya. Sí, en verdad. Los dos están muertos. Qué lateros. Ya se va. Sí, habla tú. Creo que están los dos ya... Fané. Vamos a pasar de moda. Sí, y más encima tienes razón Edmundo igual. Es que tiene la camiseta este bón del Naka. Tenés que sacártela un ratito, Arturo. Yo creo que tenés que ponerte un poco la camiseta del Corbalán para que te llame. La camiseta del diablo no me la pongo yo. Oye, yo creo que eso... Seguimos con Edmundo al teléfono. No, lo que pasa es que yo creo que se va a hablar al tío. Lo que pasa igual es que por fair play y todo, si decimos algo, después un argumento, por respeto mínimo a la gente. Si decimos que alguien es tonto, está muerto, después digamos por qué. El mínimo de la vida. No de una televisión. El desde de la vida que si uno le dice algo a otra persona, le chego un argumento porque a partir de ese argumento... Ya, bueno. Perdón, Arturo, yo termino el tiro. Generas respeto. Ya. Porque de verdad, como estás... Voy a terminar el tiro. Como te estás comportando, te estás comportando como un pendejo de mierda. Con respeto. Con respeto. Y para que te ganes el respeto de todo el público, si tú dices algo, después por lo menos di por qué. Porque ahí vas a tener una opinión donde todos vamos a decir que estás equivocado o no. Pero vas a tener una opinión. Ya, te voy a dar mi opinión. Y con respeto al mundo. Tratando de decirlo con el máximo de cautela, porque me conozco, como soy impulsivo y todas las weas, voy a decir, tratar de hablar correcta. Tiene una patología que me confesó en los comerciales. Él tiene lo que se llama el síndrome de control de impulso. Ya, pero ahora que lo controle un poquito y que llegue un argumento. Podemos generar una conversación sin mala onda. Por favor. ¿Qué pasa? A las 12 de la noche. Que yo toda la vida, bueno, como estaba en realidad toda la vida he visto, a mí siempre me pasó que él como personaje lo encontraba muy malo, muy mal personaje. Encontraba que no... Primero que estuvo en un dating show, que no es un reality show, que es una cuestión de citas armadas, que no tiene la dinámica de un encierro, ¿ya? Por sí. Segundo, como personaje siempre me pareció que no tenía ni ángel, ni carisma, ni falso, ni nada, era como el... no sé, pero no sé en contra de la persona, o sea, no nos vayamos más allá que... Como personaje televisivo. Como personaje televisivo. Él, yo lo conozco del salta si puede y el cabro simpático, no sé, nada que decir al respecto de eso. Estoy hablando como personaje de reality y lo encuentro malo. Encuentro que no tiene nada, nada. O sea, pero absolutamente nada. O sea, es mi opinión. O sea, como también te puedo opinar que Sebastián como personaje de reality es un monstruo. Es un monstruo, es un buen personaje. Pero es verdad. Es mi opinión. Oye, pero es mío... Tal vez están chocando un argumento muy bueno. ¿Por qué? Porque... No, pero oye... Le pedimos argumento y lo están chocando. Le acaban de pegar un piboto. Le pedimos argumento y lo están chocando, está bien. Déjenme hablar entonces. Ya, me parece insípido. Me parece que no tiene carisma, que no tiene ángel, que es feo, que es chico, que no sirve para la tele, ¿ya? Esa es mi... Esa es mi opinión. Ay, qué despectivo con Edmundo este huevón. Yo tampoco soy una lumbrera, yo tampoco soy huevón Marcoferri, huevón ya. Pero es mi opinión nomás. O sea, y siempre... Yo no tengo la verdad absoluta de nada en la vida. Es mi humilde opinión. Como alguien en la casa puede opinar que yo soy un pobre huevón, ¿cachai? Pero... Pero... No. Arturo. Es un pobre huevón. Pero Arturo. Me saqué 500 fotos y van a ver a matar. Oye, Arturo. Oye, se basaron. ¡Oh, me traicionaron! Arturo, eh... Me traicionaron. Ya, entregaste un argumento. Edmundo, Edmundo. Arturo no te reconoce como un buen personaje. Escucha que no tienes los atributos para un reality show. Ese es su argumento. Eso. ¿Tienes algo que decir al respecto? Por eso te trató así. Tengo que decir que tiene un narcisismo, pero, ¡oh! Tiene un ego demasiado grande. Pero más allá de lo que él pueda pensar contra mí, yo creo que... Creo que son etapas que uno vive en la vida y que uno marca, ¿no? Y deja huellas con humildad, con trabajo, con honestidad. Si a él le parezca un mal personaje, creo que a mí me da lo mismo, o sea, lo que él pueda pensar acerca de mí. A mí me importa lo que piense la gente, lo que me conté la gente en ese momento, donde tuvimos una gran sintonía en Amorqueo, después estuve en 1810, en 1910, y así prolongué, obviamente, de Sisma Carrera, abro comillas, televisiva, que hasta el día de hoy me gustaría volver. Y ahí le respondo un poco a Sebastián cuando él dice por qué él escribió a Andrónico López. Es decir, tiene que ver con un contexto más grande, tiene que ver con el camino, con la búsqueda de oportunidades, la búsqueda de la felicidad, que está permitido y que uno lo pueda hacer libremente. Y creo que no temo hacer ese tipo de cosas. Así que, saludos para Sebastián, me cae bien, es súper simpático y... Y eso es poco. Pero, puta, no sé, levantate la cama, hermano. Anda a dejar el currículo en la tienda, no sé, hermano. ¡Ah, no sé! Te va a ir bien, weón, vas a tener suerte, Edmundo. Eres un buen cabro, weón. Pero eres muy fome, weón. Te quiero, Edmundo, ya. Edmundo. Sí, a ver, escucho bien. Escuché nada, lo escuché nada de lo que... ¿Sabés qué? Mejor. ¿Lo puedo repetir? Mejor, porque, francamente, yo no sé si retrocedí 30 años y estoy en sexto básico de nuevo. No sé a ustedes si les pasa lo mismo. Me imagino que ustedes a esto se dedican cuando tienen el tiempo libre. Imagínate. A molestar, a hacer bullying. Yo no estoy acá. No estoy haciendo bullying. Así que, Edmundo, te quiero dar las gracias. Bienvenido nuevamente a Primer Plano. Ojalá que podamos conversar más cercanamente en un tiempo pronto. Y te quiero decir una cosa, Edmundo, nadie se le cae un anillo por pedir trabajo. Te felicito por eso. Está bien, no, está bien. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ahora quiero preguntarte una cosa. ¿Cuáles son tus objetivos de volver a la televisión? Porque yo siento que tú, Sebastián, Silvina, Arturo y varios otros más han funcionado muy bien en el encierro. Sin embargo, cuando han tenido que salir del encierro a hacer otro tipo de programa, ahí es donde queda un poco... Entonces, cuando tú le pides trabajo a Andrónico Luxits por Twitter, ¿qué es lo que te gustaría hacer en televisión? A mí la verdad que me gustaría empezar desde cero. Obviamente creo que los realities tienen una buena plataforma para poder volver. Creo que no lo descanso. Pero a mí me gustaría, no sé, empezando a hacer notas. Creo que me gustan los matinales, me gustan los telares, me gusta la entretención en general. La entretención es muy transversal. Podemos entretener... Oh, perdón. ¿Se escucha, no? Sí. Podemos... Es muy transversal la entretención. Y creo que me gustaría... Me acuerdo que, por ejemplo, en televisión estaba Gingo. Y recuerdo que Alex Hernández en un momento se comunicó conmigo. No él personalmente, pero sí por intermedio de un productor. Y yo desistí de esa oportunidad. Y creo que esos programas juveniles, creo que si no, no es una escuela para muchos. Como un gallina, como Carlos Danz, como un Mario Velasco, como una Carolina Mestrovich. Y creo que cuando uno busca oportunidades, poder desarrollar habilidades. Y creo que... Yo busco eso. Creo que empezar desde cero con humildad y con ganas, con deseos. Más que el carisma y el ángel, también hay que colocar una cuota de conocimiento, de preparación. Y cuando uno se prepara, creo que todas las cosas son alcanza. Y hay que levantarse la cama del mundo también, Juan. Oye, voy a hablar, Sebastián. A mí me gustaría... He observado con atención el fenómeno que se ha dado acá, que no lo habíamos vivido. Por lo menos yo no me acuerdo de algo parecido. Nadie lo había vivido en la historia de... Estamos haciendo historia. Me gustaría preguntarle algo a la única persona de nuestros invitados que me parece lúcida. Que me parece que más allá del zorrón con músculos inflados e ínfulas de prepotente, pudiera tener algo en su cabecita. O sea, yo tengo que aguantar que sea en falta de respeto conmigo. Tú te referiste, por ejemplo... Y a Pamela Giles porque trabaja acá, nadie te dice nada. Me estaba refiriendo a Sebastián. No sé por qué tú te sentiste... Ah, él es musculoso. Oye, encontré que tengo muros. Ah, él es musculoso. Bueno, quiero preguntarte a ti, este tipo de personajes que se permiten decir que una persona por ser fea o chica, ya esas serían unas características que por lo demás la tenemos varios en el panel, a causa de este apuntó mal. Me gustaría preguntarte a ti que me parece que pudieras tener una inteligencia, ojalá no zorrona, algo ahí adentro, algo puede haber, hay algo ahí, aló. Me gustaría preguntarte a ti, si tú estuvieras en una situación límite, como en las que se producen en los reality, en que tuvieras que elegir a uno de estos tres individuos. Estas tres muestras humanas, ¿ah? Este señor Longton, este señor Sebastián y este señor Edmundo. Y tú hubieras, no sabes qué es lo que vas a tener que hacer en este reality, no sabes las pruebas que te van a tocar. Y por lo tanto, seguramente con tu inteligencia tendrías que seleccionar previamente con cuál de estas calidades humanas podrías tú comunicarte mejor. Me gustaría que me contaras a quién elegirías y por qué. Eh, sinceramente, perdóname, Seá, pero el mundo... No, 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 no. Solamente... Y nos podrías correctar por ti, por favor. Parece que no me equivoqué en mi intuición de que hay algo ahí adentro, por favor. Yo creo que en términos de levantar muertos, de tú no existes... Perdón, yo hay algo que tengo con el ego y el narcisismo que me molesta. Es decir, si tú el día de hoy llegaste acá, o si yo llegué, fue gracias a alguien y todos empezamos como NN. Tú también. Mi amor, entonces, que vengáis a decir que él no existe, siendo que tú estás acá, por la misma razón que él, hablando de mí y de Seba, lo encuentro un poco triste. Hablar de que tú eres feo, tú eres chico, tú eres bajo. A mí el tema del bullying, lo físico, lo encuentro tan banal, tan triste, que yo creo que cuando te logres ser una persona que haya logrado algo bueno por ti, o hacia alguien más, siéntete famoso, mi amor. Siéntete famoso. Porque no eres famoso. O sea, el que dice eso, ¿tiene derecho a ningunar a alguien? O sea, ¿te está ahí contradiciendo? No me estoy contradiciendo. O sea, tú tienes que ser famoso para poder tener ese derecho. No, yo te voy a decirlo. Nadie tiene derecho a ningunar a nadie. Aprovechemos que Edmundo resucitó. Nosotros somos conocidos. Edmundo, pero por eso. Edmundo. ¿Tú saldrías? ¿Y con la Silvina? ¿No? No me maldito. Oye, la PAM me me gustó algo. La abuela, Silvina, la abuela, la abuela. Silvina, la abuela, la abuela. ¿Me dejan escuchar al único carismático de los reality, por favor? Gracias. ¿Te escucha el mundo? O sea, estoy soltero, no tengo compromiso con nadie. Creo que estoy a la oportunidad de poder compartir, salir y pasarlo bien. Somos primos, además. Es Varas como yo. Somos primos, ¿verdad? Silvina Varas. Qué lindo sería Varas Varas. Pero son primos directos porque no quiero yo generar ningún problema. Bueno, en este minuto está muy alta la vara. Acá en el programa Los Varas. Sebastián. No quiero decir nada porque me irritan. No, no, Sebastián. No te damos. No te damos en el colegio. Sebastián, Sebastián. Yo la había mandado de vuelta para la casa. Pero te hace falta, tú quieres que te reten. Sí. Me gusta que me reten. ¿Por qué es que me gusta que me reten? Sebastián, siento que igual te hemos dado poco espacio. Que hemos sido... Me da lo mismo. Entre menos, mejor. No, no, pero has querido hablar y te hacemos callar. Sí, por el rato me haces callar. Es verdad. Y no me pregunté nada porque no te voy a contestar nada porque ahora se me quitaron las ganas. ¿Está agotado? ¿Está agotado? Qué un pendejo. Ahora, ahora, ahora usted... Julio C. No, yo creo que ahora usted entiende en la casa por qué estos programas están grabados tres meses antes y para y tal, porque graban 24 horas para media hora, weón. Lamentablemente nosotros estamos haciendo televisión en vivo y vamos a convencer a Sebastián que nos hable, le queremos hacer una pregunta. No estoy acostumbrado a la televisión en vivo. Porque Sebastián tiene mucho que aportar. Nos gusta la edición. Y Sebastián, tienes mucho que aportar. Bueno, si tú lo dices, Julio César... Tienes mucho que aportar. Quiero decir algo, me gustan tus calcetines. Te lo estaba viendo. Qué bueno, porque tú no te pusiste hoy día para venir a primer plano. Acá los puede enfocar. Sorry por el estelar. No, 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 no. Podría ser estelar. Dije... Vienen estos chiquillos... Esto no te gustan. Estos están muy bonitos. Tienen olor a patas, pero bueno. No, sean tontos. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a conversar a Sebastián que contesta la pregunta que le tenemos. A los socones. Vamos a tratar de que se nos desamurre Lompton, que está murrado. Es que no los eligieron. Ya, Sebastián, vamos a tratar de compaginar esto. No, imposible. ¿Cuándo se ha murrado Lompton? Te voy a hacer una leída buena.